El comprador se obliga a prestar sus servicios y... No, el presidente comprado... No, no, no puedo. No puedo. Entre el estrés y el cansancio de la noche de ayer no me puedo concentrar. Pero es que yo no estoy para salir días de la semana. Yo no soy como el ingeniero Nieto que se cree un chiquillo y que sale a jorrear todos los días. Claro. Y encima Fernanda se molesta conmigo porque estoy muy cansado. ¿Es el colmo? Se acabó. No puedo más. Pamela. Necesito salir a dar una vuelta. Necesito relajarme, ¿sí? Ok. No se preocupe. Si lo llaman diré que estén en una reunión. Gracias. Hola, Claudia. Maika. Hola. Pensé que no te iba a volver a ver. Yo pensé lo mismo. Quería saber si estoy pagando por todo el daño que hice. Estoy arruinada, encerrada. Estoy sola, Maika. Yo sé qué me pasó. Hasta ahora no entiendo cómo pudo hacer algo así. Te juro que no entiendo. Tranquila, Claudia. No he venido a reprocharte. No he venido a reprocharte. Aunque no lo creas, he venido a ver cómo estabas. Estoy más tranquila. Sigo... Sigo... Sigo una terapia para tratar mi enfermedad. Y... Me han dicho que lo que tengo sí tiene cura. De acá a un tiempo me voy a poder sanar. Y... Y voy a... Regresar a ser una persona normal. Y todo gracias a ti, Maika. ¿A mí? Sí, sí. Si no me hubieras detenido, yo... Habría... Seguido haciendo daño y... Y no hubiera encontrado la paz que tengo ahora. Me alegro por ti. Perdóname, Maika. Perdóname. Yo... No entiendo cómo pude hacerte daño. A ti. A Peter. Te juro que no era yo. Esa no era yo. Perdóname. Ya. Tranquila. Tranquila. Perdóname. He sido un monstruo. Me doy asco. Ya. Ya. Para curarte deberías estar en un hospital psiquiátrico. No acá. ¿Cómo está Peter? Bien. Ya está haciendo su vida normal. Me debe odiar. ¿Cómo pude hacerle algo así? ¿Por qué estás enferma? Nadie me va a creer. Nadie. Dale tiempo al tiempo. Yo te arruiné la vida, Maika. No. Corrección. Casi me arruinas la vida. Sigo siendo el gerente de la empresa. Y lo más importante. Volví con Fernanda. Ella siempre te quiso. Ser una niña, pero... Al menos no es tan loca como yo. Bueno. Me tengo que ir. Chao. Maika. Gracias por venir. No sabes lo sola que me sentía. Un saludo. No sabes lo que me sentía. No sabes lo que me sentía. No sabes lo toques. No sabes lo que te sentía. No sabes lo cálculo genom bow tapar. Seen corten las líneas. No sabes lo que me sentía.